Muy buenos días, buenos días, unidos todos por el pago. Buenos días, distinguido grupo de electos, primos y primas. Escuchando este audio de Hilario Amparo, no esperábamos menos de él, sabiendo nosotros que es un hombre frontal que va de frente y que tiene elementos para parar en muy buen pie la dignidad de esta familia. Sería bueno, a modo de sugerencia, le hago a ustedes lo que están siendo requeridos por la justicia. Por eso nosotros fuimos a la Procuraduría, porque sabemos que es una expéndice que depende directamente de la Fiscalía del Distrito, depende de la Procuraduría. Como Ministerio Público, la Procuraduría es, la Procuraduría General de la República es la jefa de todos los fiscales del país. Pero nosotros quisimos que se iniciase nuestra iniciativa judicial, que fuera a la Procuraduría General de la República, porque sabemos que esa Rosalba Ramos es de los remanentes del pasado gobierno y del gobierno de Leónel Fernández, ambos gobiernos enemigos nuestros, que hicieron cosas muy perversas en contra de la familia Rosario. Por lo que yo le sugeriría, y por algo la dejaron ahí, por algún motivo ella sigue siendo la fiscal aún. Y es casi seguro que es por el caso de la familia Rosario, que sabiendo y conociendo que ese tentáculo de la justicia podrida del PLD es enemiga de la familia Rosario. Los intereses políticos oscuros y empresariales que van de la mano en contra nuestra, que juntamente con los medios de comunicación, que si no son dueños son socios mayoritarios, en la gran mayoría de los periódicos, televisión, medios radiales, y por el estilo, estamos luchando una lucha de Goliat contra David, o de David contra Goliat, pero tenemos al más grande de todos, que está del lado de la familia, de la razón, que es el Altísimo, el Eterno. Yo le sugeriría a ustedes que antes de, como derecho a réplica que tiene todo, que se menciona, en este caso, ustedes como representantes de la familia, como consejos de familia, que aún son unos inventos que andan por ahí, ustedes, si es posible, antes de entregarse, hagan una grabación y la lleven a un programa, a ese mismo programa del Canal 5, donde este también bandido, Dómez Díaz, está confabulado como sector del poder, que es también, y siempre está con los gobiernos de turno. Hagan una grabación, mostrando todas esas evidencias, porque una vez estén en custodia de la justicia, de la fiscalía en este caso, les será difícil, a la fiscalía, yo creo que deberían de ustedes, como he escuchado uno primo, ir a la procuraduría, vía procuraduría, pero como ya tú dices ahí, Hilario, que quiere un careo, frente a frente, con la fiscal actual, y también es sujeta de, de que se impune, que ella sea, que esté llegando a este caso, por la parcialidad que ha mostrado, descaradamente, esta señora, deliberadamente, fue dejada en ese puesto, es casi seguro, vuelvo y reitero, por el caso de la familia Rosario, porque cubre los intereses políticos, de quienes, han ocultado, a toda costa, y no se han pronunciado, de los bienes de la familia Rosario, por lo que les sugiero, que hagan una, una grabación, y la depositen, a esos canales, como derecho a réplica, que tienen, eh, antes, de que sean ustedes, eh, en, eh, en custodia, que tengan ustedes en custodia, de la justicia, porque les será más difícil, porque seguro que querrán, retenerlo allí, por lo que, eh, hagámoslo bien, nosotros confiamos en ti, yo particularmente, siempre he confiado en ti, te respeto y te admiro, porque sé, lo que hemos hablado, lo que ha mostrado, y lo que tiene, esta señora se apareció allí, sin un documento, en las manos, diciendo que hizo, que hicieron sondeo internacional, y averiguaciones internacionales, mentirosas, eh, pero ustedes, iban ahí, acompañados, de las documentaciones, que lo avalan, sabemos que el ING, y Lebrón, tienen bastante conocimiento, y documentaciones también, y que, y que pueden destacar, ellos pueden, ellos no están siendo perseguidos, ellos pueden ir, a ese canal, o a cualquier otro, y reclamar, el derecho que tienen, a réplica, un saludo, familia, Jesús Díaz Rosario, en este día, 31 del mes, de mayo, prima Johanny, espero que usted, le haya ido bien, por ahí, y que me le haya regalado, muchas cosas, por otro lado, mi querida prima, si desde el primer momento, que la fiscalía, hizo esos, esos folletos, para distribuirnos, como logré yo, oiga bien, con la prima Ana, pero, yo me di cuenta primero, luego compartí, vi la inquietud, logramos, que cambiaran, esos folletos azules, por unos blancos, o sea, como lo hicimos, logramos allá, que la fiscalía, fuera, escribiendo, las quejas, del creyente, no que llenara, un formulario, o si no, ellos, estaban escribiendo, lo que uno quería, del abogado, pan, pan, bueno, yo me estoy creyendo, contra el consejo, viejo de familia, fulano de tal, fulano de tal, por ocultamiento, de información, Johnny Portorales, Central de Derecho, y uno iba poniendo, los datos, eso fue la forma, que yo logré allá, junto con los primos, de que no cambiaran, el formulario amarillo, pero cuando llega, Mercedes Vargas, dice que no, que sigan llenando eso, que eso no importa, que diga, estafa simple, estafa de diablo, no importa, llénelo, entonces, en ese momento, sacaron a un primo, dicen Carlito, lo sacan de allá, como hubiese un ladrón, porque dije, yo no quiero firmar, ese formulario azul, yo no lo voy a llenar, a mí, cóganme mi querella, mi denuncia, por computadora, lo que yo quiero, y ustedes me dan una copia, y se quedan con una copia, porque lo que queremos, es emplazar al abogado, y a él lo sacaron, porque no quise llenar, el formulario amarillo, que yo hasta hice un video, de una vez, lo agarran, por los dos brazos, y lo tiran para afuera, como un perro, óigame, los derechos de él, fueron violados, porque tenía que llenar, obligatoriamente, que era por estafa, pero si me decía, de ver, a ver si una gente es responsable, dice, no, eso fue un formulario azul, quémelo, porque aquí vinimos, a emplazar al abogado, no, ella entró, fue a demandar el banco, a demandar el diablo, y cómo tú vas a demandar, a toda esa gente, si el Estado, es de la fiscalía, la fiscalía del Estado, y está en contra de nosotros, que cojan lo que uno quiere, la denuncia, que uno está poniendo, simplemente que, yo estoy en ejemplo, yo quiero emplazar a Puerto Real, quiero emplazar a Hilario Amparo, quiero emplazarlo a ellos, para que esto se aclare aquí, porque estamos estos, con un pago que viene, que se aguante, entonces el dinero, lo tienen los enemigos, y los enemigos, no van a soltarlo, porque es que nadie, un ladrón, no suelta su droga, para fumársela, no la da nadie, y si le da fumar, un cigarrillo, marihuana, otro con ella agarrado, quemando, se lo dejo, que eso es lo que se ve a diario, y eso pasa, tienen una fortuna, que la están poniendo a crecer, y a crecer, y no quieren, no la van a soltar, y entonces el Estado, dice que eso es dinero del Estado, y es trabajando, con el dinero de los Rosarios, caramba, si Mercedes Bayer, había sido responsable, esto no estuviera pasando, porque hoy en día, le había puesto un paro, hace rato a esa señora, y ahora,